Música Estamos a vueltas todavía con el precio de las parcelas del PIR Espacio Mérida y de las parcelas, las 122, que salieron a subasta el pasado año en el verano por parte de la Sociedad Estatal del Suelo, del SEPES. Parece ser que en Espacio Mérida, que depende de Avante, haya voluntad de rebajar el precio del metro cuadrado. Este será uno de nuestros apuntes de interés informativo en esta jornada de miércoles que vamos a compartir y vamos a analizar con nuestros picoteros de los miércoles. Hoy están con nosotros, sean bienvenidos, por cierto, y buenas noches. Antonio Vélez, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Esperando que este invierno ya coja puertas. ¿Y que tu atleti gane? Bueno, no es trascendente, pero sería bueno. Se ha colado en las últimas semifinales de la Copa del Rey, que no es poco. Tenemos a Juan Viera, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué ha ido, buenas noches? Pues nada, estupendamente. Nosotros con el Madrid ya de la Copa del Rey nos olvidamos. Nosotros tenemos que tener paciencia y esperar otra oportunidad. Y tenemos con nosotros a Jorge Gruaro. Buenas noches. Aunque no sea futbolísticamente, ¿por dónde coincides? Soy muy neutral. Yo pienso que la campaña del Atlético de Madrid de las dos últimas temporadas nos ha causado cierta expectación y por lo menos nos permite que no haya aquella hegemonía del Madrid y del Barcelona que siempre había. Bueno, luego está el Sevilla, hay buenos equipos. Está animada la liga, sí, es cierto. Está animada la liga, sí. Y tenemos buenos equipos en España. Vamos a hablar precisamente de esta primera referencia informativa. El lunes pasado teníamos las declaraciones en Televisión Extremeña de la directora general de Empresa y Competitividad de la Junta de Extremadura, Ana Vega, y preguntada precisamente sobre esta polémica que se ha suscitado con el precio de las parcelas de las 122 que ponía a subasta el año pasado y que quedaron desiertas por un precio realmente inalcanzable para todas las empresas de 120 euros al metro cuadrado en el polio industrial del Prado. También indagamos sobre las de Espacio Mérida, porque la capital extremeña, si algo tiene en estos momentos, es el suelo industrial, pero claro, el precio es tan inaccesible que las empresas poco pueden hacer. Se sienten motivadas para poder instalarse en uno de estos dos espacios macro polígonos que existen en la capital extremeña. Espacio Mérida, que depende directamente de Avante, como decimos, preguntada la directora general, ya dijo que están estudiando con esta sociedad el abaratar el precio del metro cuadrado del suelo en Espacio Mérida. Recordamos que en Espacio Mérida es la mitad que en el polio industrial del Prado. En Espacio Mérida está 60 euros el metro cuadrado y van a bajarlo. Incluso ponía a disposición a Avante como socio inversor de aquellos proyectos que quisieran instalarse en este PIER, en este polígono de interés regional. Pues vamos a hablar de ello, de esta primera referencia. Jorge, tú que además, como has estado al frente de los empresarios muchos años, sabes de esto. He intentado recabar, no te crees, he intentado recabar mucha, por lo menos un mínimo de información. Como tú sabes, días pasados hablamos ya de las circunstancias de lo que estaba ocurriendo por la parcela que se amplió por el SEPE en el polígono del Prado. Evidentemente, los precios no animan mucho a nada, por así decirlo. Me cabe la satisfacción de que yo creo que Ana Vega es la directora general y ha sido una persona muy cercana siempre al tema empresarial. Ya estuvo en este cargo, me parece que en la anterior ocasión. Y la última vez que hablamos con ella, precisamente en Madrid, hace días pasados, avanzaba una idea de poder llegar a dar otro tipo de facilidades. Pero hay que tener en cuenta que quizás no solo sea el abaratamiento del suelo, sino que estamos lidiando con el tema de la energía, estamos lidiando con una serie de circunstancias en una región donde no tenemos nada. Y además a mí me llama mucho también la atención de que recientemente algunas de nuestras autoridades institucionales han hecho un comentario como diciendo que debemos orientar nuestro nuevo modelo, por decirlo así, que tiene que absorber la mano de obra que teníamos en la construcción a través del turismo o a través, recientemente, de la instalación de fotovoltaicas, etc. Fijaros que se dice que tenemos que absorber a través… Y nadie dice que lo que tenemos que hacer es crear empresas para que se sustente aquí. La verdadera manutención de un puesto de trabajo es una empresa. Nosotros no tenemos que pensar en tantas subvenciones y en tantas ayudas, tenemos que pensar en cómo una empresa puede mantenerse, quedarse en esta región y crear puestos de trabajo. Para una persona no hay nada más gratificante que llegar a su casa sabiendo que tiene trabajo y sabiendo que a final de mes va a cobrar y va a poder hacer inversiones, va a poder hacer una vida normal. Para mí yo pienso que eso es verdaderamente clave. Y, sin embargo, parece que no está imbuido realmente ese sentimiento. No sé si voy por ahí, pero las medidas, en realidad, ahora mismo el abaratamiento nos va a llevar al mismo sitio. Antonio. Bueno, yo, de cierto modo, estoy en línea con lo que ha abierto Jorge, porque realmente interesa crear empresas, empleo. Y hay que tener también una posición muy clara en cuanto a objetivos y decisiones. Es decir, si en un momento determinado por Mérida, en la época yo era alcalde, pasa mi visa, mi bancos, para una fábrica de envases metálicos, no hay que esperar a que el proyecto industrial pueda recepcionar, albergar ese… Hay que buscar una forma que pueda permitir, dentro de la ley del suelo, por la vía de interés social o utilidad pública, la instalación, como se hizo en su momento. Pero hay que participar de una premisa. El ayuntamiento tiene que ser poderoso. Un ayuntamiento de la categoría Mérida tiene que ser poderoso en suelo. Si Mérida no hubiera tenido suelo, sabéis perfectamente que en la Academia de la Guardia Civil de Tráfico, las 10 o 12 hectáreas que necesitó, no los hubiera tenido. Es decir, cuestiones de ese tipo hay que tenerlas muy claras. Es verdad que yo fui muy obsesivo del patrimonio, muy obsesivo. Quizás apliqué esa vieja teoría mangada, el control de las pulvalías. La teoría mangada era la teoría de aquel arquitecto del CEUM, del Centro de Estudios del Urbanismo, Transporte y Medio Ambiente, Eduardo Mangada, que no fue consejero de Madrid, que determinó lo más importante en el juego del manejo del suelo, es el control de las pulvalías. Cosa que a veces se pierde del sentido. Es decir, el ayuntamiento tiene que ser poderoso. Poderoso. Y yo en ese aspecto fui muy obsesivo en la configuración, en el control de ese patrimonio, de la fuerza de un ayuntamiento. Que si no lo hubiera tenido no hubiera podido ir adelante. El poderoso tiene que tener claro el objetivo, no ambigüedad. Es decir, esto es lo que se quiere y vamos a poder. Bueno, yo también tengo que hacer escuelas. Yo no entendí nunca, no entendí nunca, bajo esa premisa, que se ampliara un polio industrial, como el del Prado, en la zona donde está el Eclatón, donde había suelo de sobra. No lo entendí nunca. Como no entendí la venta que hizo hace dos, cuya gestión del patrimonio hay que ponerla en observación, en revisión clara, porque una ciudad tiene que tener muy clara cuál es su pensamiento respecto de la labor de unas entidades públicas, de unos actores públicos, de unos responsables de la gestión pública, que tiene que estar definiendo los intereses de todos, no los particulares. ¿Por qué se vendieron cientos de miles de metros, a dices Biasa, a seis euros el metro cuadrado de la ampliación del polio industrial hacia abajo? ¿Por qué Jordi Gruar, Jorge Gruar, por qué? Eso hay que verlo, porque la garantía de futuro de un ayuntamiento poderoso como el de Mérida es gestionar bien su patrimonio, gestionar bien su patrimonio. Y en ese sentido, evidentemente, el Prado es un potencial poderoso que está ahí y hay que gestionarlo adecuadamente, con valores bajos, porque, lógicamente, el SEP, la sociedad estatal de promoción de equipamiento en el suelo, no está para hacer negocio. Igual que aquí se ha puesto a colación, y lo hemos dicho muchas veces, muchas veces desde este sector, que los sectores básicos, los sectores estratégicos, tienen que estar en manos públicas. Llámese transporte, llámese energía, llámese servicios de ese carácter, porque hoy uno de los hándicas que tiene la empresa española en la producción son los costos energéticos, que son brutales, teniendo como tenemos 3.000 horas de sol. ¡Qué locura! ¡Pero qué locura! Y esto es un tema que hay que revisarlo. Igual que me parece un despropósito, el tema del espacio Mérida, que puede ser un elemento muy importante, Juanviera, de engarce, de un área de configuración, de un futuro de área metropolitana, almendralejo Mérida, que estamos hablando de un potencial de más de 100.000 habitantes, que tiene que vertebrarse sobre resortes compartidos. Y ese espacio creciendo puede ser fantástico. Villafranca, almendralejo... O sea, aquí hay un área metropolitana con montijo de categoría, con tanto nivel como Badajoz. Y, en consecuencia, eso es una obligación, porque están los grandes espacios de servicios y de producción, como en Tierra de Barro. Espacio Mérida puede ser un elemento articulador, un gran elemento articulador. Y no se puede permitir, no se puede permitir bajo ningún concepto, que se vayan a instalar unas balsas de evaporación de alpechines. Eso es una barbaridad. Y lo digo públicamente, y le digo a las autoridades de Mérida que corten ese tema. Una balsa de alpechines tiene que ver un espacio rústico, y tiene que procesarse para uso de fertilizantes o lo que sea, pero en ninguna medida es como una podredumbre en un espacio industrial. Y esos son los elementos sobre los que hay que jugar para esta ciudad. Y, además, deberíamos ver, comparativamente, qué puesto de trabajo nos genera esa balsa. Exacto. Y, en ese sentido, vuelvo a decir... Proporcionalmente al espacio que ocupa. Y, en ese sentido, vuelvo a decir, la urgente necesidad de establecer un área metropolitana. De hecho, hoy compartimos aguas, por ejemplo, de alanque. Pero debemos de establecer, sobre esa base de esos resortes de servicios compartidos, Almendralejo-Mérida, Mérida-Almendralejo. Son consustanciales, lo fueron en la historia. Y debemos de recuperar esos resortes que pueden generar un gran elemento de desarrollo futuro. Sobre todo, teniendo clara, como tú muy bien has dicho, y espero que ratifiques, Juan Viera, cuál debe ser el futuro de esta región como prioritario. Generación de empleo, generación de empleo, generación de empleo. Con resortes viables. Y tierra de barro lo es. Y Mérida, como industria de espacios de servicio, y articulador de transporte, lo es. A ver, Juan, pues vamos a conocer tu opinión. Yo tengo poco que aportar a lo que ha dicho Jorge y a lo que ha comentado Antonio. Que, indudablemente, dentro de espacios en donde haya unas infraestructuras suficientemente de calidad, unos servicios necesarios para la instalación de empresas y todo lo demás, aparte de eso, pues hacen falta una serie de condiciones que la Administración Pública debe aportar. independientemente de que, bueno, cuando ve uno los medios de comunicación y cuando ve uno lo que se difunde a través de las redes sociales y tal, de avante, de esto y lo otro, pues teóricamente parece todo que es una perfección. Sin embargo, después, a la hora de la verdad, nos encontramos los problemas. Se necesita en esta región una banca pública que apoye a la empresa para que cree puestos de trabajo con intereses acordes a lo que es el comienzo o el desarrollo de una actividad. Se necesita, lo que comenta Antonio, la electricidad, un elemento que se utiliza para el enriquecimiento de un sector minoritario de la sociedad y que, sin embargo, una mayoría de empresas, de empresarios que necesitan unos servicios de ese nivel, pues no puedan disponer de ello y si disponen es a unos precios desorbitados. En definitiva, que las Administraciones Públicas deben tomar una orientación y deben marcar unas líneas generales de actuación para la creación de empleo, apoyando, en este caso concreto, al que nos referimos, a un sector empresarial que seguramente en Extremadura disponemos de muchas personas capacitadas para llevar a cabo eso y, sin embargo, no hay los requisitos, ni las condiciones, ni el apoyo necesario para ello, a pesar de que, como decía antes, si nos vamos a Internet, si nos vamos a cualquier sitio en donde vemos la información de organismos públicos, como he dicho antes, avante, pues bueno, parece que eso es una perfección de todo lo que hacen, las funciones que cumplen y todo lo demás. Sin embargo, a la hora de la verdad, pues es lo que comenta Jorge y comenta Antonio, que lo básico y fundamental pues no se hace, ¿no? Jorge. Pero fíjate, en primer lugar, ya me agrada que dos pesos pesados de la tertulia coincidan conmigo en este planteamiento, pero es que yo insistiría en una cosa y a ver si consigo explicarlo bien. Es decir, para mí es básico, yo pienso que en Extremadura, y además lo compruebo cuando hablo sobre todo con empresarios de fuera incluso, desde el país, que cuando vienen a Extremadura les encanta, les encanta el clima, la situación, les encanta, dentro de, no solo porque Mérida está bien situada, sino que Extremadura tiene una buena, hay que reconocer que por carretera tenemos el eterno problema del ferrocarril, pero bueno, eso es para otro tipo, de empresas y tal, les encanta ese tipo de... Entonces, por otro lado, por otro lado, bueno, ¿qué es lo que encuentro yo que nos falta aquí? En primer lugar, nuestra patronal, nuestro grupo, nuestro engranaje empresarial, yo pienso que no reivindica todo lo que tendría que reivindicar, o sea, no apoya todo lo que debería apoyar, parece ser que las personas que están ahí en las grandes empresas o en los grandes sitios buscan un poco su... se acaban yendo y acaban haciendo su vida un poco por lo individual, o sea, aquí colectivamente, pensando en Extremadura, hay muy poca gente que piense en lo empresarial para el desarrollo posterior, la gente se sitúa, se organiza, pero luego, yo insisto más y me sabe mal porque va a parecer que le doy coba aquí, pero yo recuerdo en una ocasión que yo vine con un... entonces no era todavía mi socio, con un belga, pensando en montar una fábrica aquí y tuve la osedía de hablar entonces con... ¿cómo se llamaba? Con Alfonso, un concejal que se llamaba Alfonso que murió... Alfonso Durán, que murió... A Ordoña. Un hombre encantador que me atendió siempre y me llevó y me presentó a un tal Antonio Vélez y yo tuve la osedía de presentarle a este señor y decirle que estaba aquí porque estábamos viendo la posibilidad de montar una empresa. Bueno, aquel día ya no nos dejaron ni a sol ni a sombra y recordaré toda mi vida que acabamos porque era la época que era en verano además estaba un calor para esta gente, para los belgas y acabamos en el teatro viendo una obra de teatro en griego se me dormían los dos belgas allí yo no sabía qué hacer con ellos no nos dejaron ni a sol ni a sombra y prueba de ello es que la empresa se hizo aquí. Es decir, yo pienso y perdona no era mi ánimo ni ofenderte ni darte coba las dos cosas pero yo pienso que es que hay que hay que ir más encima de este tipo de cosas es decir, hay alguien que habla de la posibilidad de hacer algo vamos a conseguirlo vamos a por ello tiene que haber una política más decidida yo por eso aplaudo que bueno que Ana Vega esté en esa línea que la propia Junta y tal pero muchas veces no solo son las medidas de eso qué visos tenemos qué tipo de industria se puede establecer aquí por dónde podemos ir venga vamos a ello porque hoy día hoy día en Extremadura afortunadamente el turismo afortunadamente todo lo demás pues yo diría que estamos bueno pues ahí como todo el sur del país no estamos ni mejor ni peor pero nosotros tenemos que tener una política decidida de crear algo que nos ayude a crear empleo en esta región nuestro objetivo es generar puestos de trabajo en esta región es que lo que no puede ser es que se vuelvan a repetir situaciones como hace 30-40 años de que la gente joven se tenga que ir de que hay un potencial formativo enorme y se esté aprovechando por otras comunidades u otros países después de que la universidad se ha gastado un dineral en eso y me tienes que permitir quisiera terminar este tema fijaros días pasados se ha celebrado Agroispo en Don Benito yo pienso que como extremeños tenemos que felicitar Agroispo este año ha vuelto otra vez ha estado en una buena línea más de 600 empresas se dice que unas 60 y algo mil personas de visitantes pero fijaros yo hablé con un empresario y le pregunté que tal como van las cosas empresarios que me costan una empresa de gran nivel el sector frutícula lógicamente que es el que imperaba como el del tomate y dice bueno y las cosas como pues mira empresarialmente muy bien y tal por una parte muy bien y por la otra parte pues seguimos muy mal y ahora te quedas un poco así y yo le preguntaba bueno y que a mi lado estaba Juan José Hernández que lo puede corroborar y bueno y por qué bueno pues porque seguimos teniendo una serie de que si inspecciones que si medio ambiente que si permisos que si proyectos que si visitas de no sé qué para certificar dice bueno una serie de tonterías dice que que bueno que ya que ya sobra si es curioso porque nosotros aquí es muy curioso hace mucho tiempo Juan Viernes desde cuando hablamos del tema de la electricidad como elemento público hace muchísimo tiempo tanto que éramos bichos raros se nos veían como especies raras ¿no? es decir porque pero curiosamente cuando ha llegado una supuesta ola de frío automáticamente el megavatio los mil kilovatios ahora se han ido a precios por encima de 100 euros lo cual es desorbitante es decir esto es un tema fundamental y Extremadura produce el 20% de la electricidad de España cerca del 20% es decir es una cuota seria Extremadura es una región con 42.000 kilómetros cuadrados con una serie de estructuras de desarrollo en la zona Coria-Plasencia en los valles el eje de la Guadiana y Zorra de Barro tierra de barro fantástica y sobre ese tema y luego las tres históricos como el que configuró la desamortización la desamortización la desamortización y la de y la de y la de Madoff las dos desamortizaciones que crearon un serio problema de espacios que siguen estando en manos muertas en manos de toreros inversores en fin y eso es un tema que debe de obligar en cierto modo a una reconsideración de Extremadura ¿por qué? porque hay un nuevo discurso el elemento separatista catalán pone encima de la mesa un nuevo discurso el juego de las economías autonómicas pone un nuevo discurso hay que reconsiderar que son 42.000 kilómetros cuadrados de territorio con dos ríos poderosos con un potencial de recursos básicos a mí me sorprendió tiempos atrás cuando Manolo Martín del grupo senio planteaba vender agua a Valencia me parece una barbaridad que vengan los valencianos aquí creámosle elementos de conexión para que generen actividad aquí porque aquí hay 3.000 horas de sol al año 3.000 y hay una demanda poderosa si encima los americanos vuelan pues podemos pensar en otra cuestión de generación de recursos alimenticios podemos crear un montón de posibilidades e incluso si Cataluña se va que es una opción que cabe encima de la mesa pues la SEA tendrá que venirse para acá o para la España a lo mejor ese papel que ha jugado a los catalanes de que le hemos regalado al resto del país a que fueran promotores de la actividad desde los telares hasta los coches a lo mejor tiene que replantearse a lo mejor se nos quitan los complejos y somos iniciadores de un nuevo proceso y que ellos salían los catalanes que salían con Albania bueno por cierto yo sé que esto no le gusta a Juan a ver Antonio un momento voy a comentar una cuestión por cierto que la la última noticia es que la Generalitat va a activar una plataforma informática para que a partir del 1 de julio va a gestionar sus propios impuestos impuestos propios y cedidos aburren ya al personal propios y cedidos que van a gestionar como decimos la Generalitat a partir del 1 de julio y por cierto que ya ha adelantado que la consulta la van a adelantar quizás antes incluso de este verano yo no quería entrar en el tema ese lo que sí quería comentar es una cuestión que ha dicho antes Jorge así de manera muy implícita pero que es la realidad porque hablas con la gente por ahí con personas que se dedican a la empresa y tal y el problema burocrático a la hora de llevar a cabo cualquier actuación de carácter inversor de invertir de llevar a cabo la creación de una empresa de en fin de hacer una actividad ¿no? pues yo creo que de alguna manera y sobre todo en Extremadura por parte de las autoridades debería de haber una forma cumpliendo la ley y todo lo demás pero para facilitar este tipo de cosas que hay gente que se desanima yo conozco casos concretamente de algunos conocidos míos que tienen que tienen intención que tenían intención de establecer una esto de depósito de combustible una especie de gasolinera y todo lo demás y bueno y están desanimados y bueno y yo creo que al final no las establecerán puesto que existen una serie de requisitos una serie de condicionantes que en algunos aspectos pues no cumplen ¿no? y yo creo que en ese aspecto en la cuestión burocrática en las trabas del tipo administrativo etcétera etcétera se debería ser flexible ¿no? siempre y cuando pues no se produzca una no se lleven a cabo ilegalidades o cuestiones que dañen el medio ambiente que dañen a otras personas etcétera etcétera ¿no? creo que en ese aspecto y más en una situación como la nuestra se debería favorecer un poco toda la cuestión de ese tipo inversora yo he puesto aquí en una consideración de dos medios minutos yo he puesto aquí encima de la mesa considerando que puede parecer una tontería a veces me siento quizás los años se lo propician más reformista casi que cualquier meta revolucionaria cualquier matiz revolucionario que podría tener uno porque realmente el problema es reformista en estos momentos ¿en qué medida? hombre si un Estado autonómico transfiere competencias vamos a ver en qué competencias porque ¿para qué creemos la sanidad o la educación? pero si no puede interesar la geología la minería los elementos que son elementos básicos estratégicos del desarrollo de un territorio porque si no seguimos siendo una colonia interior del Estado que es lo que hemos sido siempre por eso a veces dicho de broma a veces ya molesta lo de Cataluña yo soy de la opinión Jordi Gruar de Joseph Fontana las independencias se ganan en la guerra pero llega un momento que aburre tanto esta historia que aburre tanto esta historia que dice bueno iros ya a hacer a vuestra deriva porque seguramente lo que os hemos dejado como conductores de un proceso desde don Miguel Primo de Rivera desde los Borbones antes de ser cabeza de tirón como otra del país a lo mejor lo podríamos haber hecho otro desde Antequera o desde Mérida no quiero discutir bueno es una no hombre pero un pequeño un pequeño matiz por un lado San Jorge es el patrón de Cáceres como quizás sepáis y yo me llamo Jorge por otro lado no voy a renunciar que nací en Cataluña y que mi origen catalán y por otro lado quisiera deciros que no tenéis idea de lo malo si se separa puedes tener la doble nacionalidad ya no puedo ya era por el tema por el tema de la ley del EREU y tal pero yo puedo deciros que yo sigo recibiendo muchas familias que vienen encantados hay veces que dicen me voy un fin de semana a Extremadura dice porque es el único sitio donde están verdaderamente intoxicados una de las cosas que yo noto allí con mucha familia y mucha gente es que los medios de comunicación están verdaderamente acaparando pero de una manera como te diría yo como chantajeando constantemente y luego hay una cosa que es la realidad lo que pasa es que parece un poco como yo diría que parece como que si a todos nos interesara esta situación tú te has preguntado antes que has hablado de fútbol si la Federación Española emitiera un comunicado tan simplemente diciendo mire usted nosotros ni entramos ni salimos pero claro si mañana Cataluña es independiente el Barcelona tendrá que jugar la liga con San Baudillo de Llobregat y con San Feliu de Quixón pero no se dice no se dice y ahora yo puedo deciros que empresarialmente es una catástrofe una catástrofe yo puedo deciros la cantidad de empresas que ya no se marchan porque están muy chantajeados y tienen muchos problemas pero problemas de estar casi vigilados y controlados pero hay veces que el domicilio social de aquella empresa yo que sigo trabajando con muchas empresas pues sé que está en Zaragoza sé que está en Huesca sé que está en Valencia eso está ocurriendo y luego en Cataluña hace ya varios años que está en ese sentido y luego hay un tema que empieza a ser mucho más preguntante me transmitían a mí los primos que estuvieron aquí días pasados diciendo por ejemplo en el tema de la sanidad en el tema de los servicios sociales os habéis dado cuenta lo que ha ocurrido con esta ambulancia en Blanes os dais cuenta la cantidad de accidentes por falta de revisión de gas y tal que está ocurriendo es que cómo es posible que eso paralelamente los medios de comunicación no hayan visto que ha costado 123.000 euros que el señor este vaya a Bruselas a echar un discurso allí es decir cómo es posible que se esté haciendo el tema de las embajadas y por otro lado se esté descapitalizando totalmente me han dicho que el presupuesto de determinadas ciudades por ejemplo una ciudad muy costera y muy desplayera como es Lloret de Mar dice que es horrible el problema que tienen en la iluminación porque no hay presupuesto para Salvador Espriu en la piel de toro decía a veces es justo y es necesario que un hombre muera por un pueblo la piel de bravo la piel de toro pero nunca que un pueblo muera por un hombre y ese es el problema que ha generado Jordi Puyol y su familia y el impresentable incompetente de Artur Mas que quieren arropar la deriva y el robo del 3% yo estoy totalmente en desacuerdo o sea puede haber cuestiones de tipo hombre de las que comentas y todo lo demás pero bueno también podemos hablar de las cosas que ocurren en España y seguro que los problemas son tal pero el proceso catalán es un proceso histórico que lleva ya muchísimos años que no viene de ahora y que bueno y lo que ahora está ocurriendo y entrando de lleno en el tema es que con las políticas que se están haciendo y lo hemos repetido una y mil veces aquí lo único que se hacen es más independentista o sea la falta de diálogo la actitud de persecución que se tiene contra los dirigentes políticos catalanes basta un ejemplo de lo que ocurre en España y de lo que ocurre en Cataluña Antonio perdona un momento perdona Antonio pues sí pues perdóname yo te voy a poner un ejemplo porque no es vigoroso yo te voy a poner un ejemplo no es riguroso si es riguroso no es riguroso mira aquí en este país se ha acusado a Rajoy de cobrar sobre sueldo a la vicepresidenta de cobrar sobre sueldo al otro al Fernández Díaz de manipular a la policía para tal nadie ha dimitido sin embargo un ejemplo que nos pone un catalán que ha actuado de una manera que no es ¿cómo que no? ¿cómo que no? perdona pero vamos a ver eso se alega con la independencia de Cataluña déjame que termine déjame que termine son ejemplos concretos que ocurren este señor ha metido la pata perjudicando a su organización tal y cual inmediatamente dimite o sea lo que te quiero decir es que la situación la dirección política de este país actualmente lo que está contribuyendo es que haya un despegue mayor de Cataluña respecto de España y a que si antes hace unos años el 20% de la población quería independencia hoy actualmente el 50% quiere independencia y lo que quieren los catalanes y en términos generales según los datos estadísticos y en eso hay que respetarlo que yo defiendo la posición de que la gente tiene derecho a decidir y eso no significa que quieran independencia hoy el 80% de los catalanes quiere decidir pero la inmensa mayoría pues no quiere o un porcentaje importante no quiere independencia y eso hay que respetarlo y en eso vas a tener razón solamente hay que respetarlo que el Partido Popular esté utilizando el enfrentamiento forzando el enfrentamiento con fines electorales esa es la realidad bueno pero que en ese terreno ha caído también el Partido Socialista no vamos a cambiar ahora mismo existe Juan vamos a cambiar la atención porque vamos a hablar de la vamos a hablar de la vivienda Juan 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 vamos a tener vamos a tener una primavera parece que bastante calentita con el tema de Cataluña de hecho ya se está movilizando la maquinaria independentista para que antes del verano pues se haga la consulta e incluso como hemos estado viendo se ponga esa mar en marcha se están haciendo ya la estructura de estado que quiere poner Cataluña en marcha pero como digo habrá tiempo vamos a tener un invierno un final de invierno y una primavera calentita con este asunto pero vamos a hablar de algo más cercano de lo que nos toca porque la pasada semana se aprobó en la asamblea de Extremadura la ley de emergencia social de la vivienda con los votos favorables del Partido Socialista la extensión de Podemos y Ciudadanos y los votos en contra del Partido Popular se han incorporado al texto original 30 enmiendas por cierto 20 de ellas de Podemos de esta formación y básicamente son tres los pilares o las novedades que constituye esta nueva ley de emergencia social de la vivienda la expropiación temporal de viviendas multas a bancos por mantener bienes inmobiliarios sin usar y canon a empresas por tener casas vacías entre algunos ejemplos por ejemplo el ejecutivo autónomico planteó la imposición de multas por tener viviendas vacías casas vacías o deshabitadas todas aquellas que estén durante un periodo de más de seis meses en un año natural deshabitadas o por ejemplo aquellas que no hayan sido nunca habitadas pues comenzarán a serlo comenzarán el plazo de ejecución a contar desde el momento que las obras se hayan finalizado está pendiente evidentemente que haya un recurso un posible recurso a esta ley ya acabó en el supremo no hace mucho tiempo una ley parecida se expone también el gobierno ejecutivo de exterminio a ello Antonio Vélez si me parece bien como situación de emergencia como se plantea pero claro aquí hay factores que hay que poner encima de la mesa hay un repunte de la vivienda un repunte serio y lógicamente aquí podemos encontrar con una ilegalidad en la participación de este tema por supuesto hay un elemento que vuelvo a reiterar aquí es la falta de la falta de opciones de posiciones de propuestas concretas elaboradas que en este caso un socio teórico que podía serlo presupuestariamente desde una asamblea que es Podemos no lo hace no presenta ni enmienda nosotros sin embargo desde SIE como socios leales del PSOE sí le hemos puesto encima la mesa con nuestra experiencia proposiciones concreciones ¿cuáles son? lo que se ha hecho toda la vida desde don Miguel Primo de Rivera la República Franco la Transición la Democracia las viviendas de promoción pública el del Instituto de promoción pública de la vivienda hubo un director general extremeño que se llamaba José Luis González Aba Guisado que era de Villanueva hizo una gran labor nosotros remodelamos la PAC hicimos vivienda de promoción pública ¿por qué? porque es necesario como se hicieron a la época franquista la PAC o las sindicales porque son absolutamente necesarios para una determinada renta legalmente a algunos no les gustará que vivan los de los gitanos con no sé qué pero mire usted aquí como decía decía Víctor Manuel aquí cabemos todo no cabe ni Dios no hay que hacer es publicar las sociedades los colectivos es posible que yo perdiera las elecciones en el 95 por el reloj de la PAC pero no me apena me siento orgulloso porque un tercio de la PAC fue a Bellavista a la zona del Prado ¿por qué iban a estar? lo que no quiero son las 3.000 viviendas de Sevilla que aquello es Harlem quiero una sociedad que se vertebre de forma conjunta y de forma ordenada sin hablar sin hablar butades tontas con concreciones con realidades sociales ¿y cuál es la realidad social? la realidad social es que hace falta de vivienda de promoción pública ¿y por qué? pues porque el propio desarrollo de un sistema que hasta Francia hasta el resto de Europa lo tiene concreto que son los salarios básicos las rentas básicas sobre 400, 500, 600 euros si tú tienes que ir al mercado de viviendas a pagar 300 euros que las viviendas están subiendo tú no puedes sin embargo si tú tienes una vivienda social a la que va aportando cantidades 50, 60, 100 euros al mes te queda dinero para consumir y para activar la propia economía el consumo interno si es que de sentido común y por otra parte ¿cuál es el problema de la financiación? la financiación a largo plazo como están los intereses hoy puede financiar una vivienda a 30 años a 40 años a 25 años y tú puedes perfectamente articular con mil viviendas sociales en Extremadura de promoción pública VPP con inversiones a 20 o 30 años siendo garantes como es la Junta de Extremadura el gobierno autónomo u otros gobiernos autónomos de esa vía financiera perfectamente estamos hablando de intereses de uno, uno y pico que eso es ridículo intereses oficiales porque no puedes tú ir a un largo endeudamiento a 20 o 30 años un colectivo autonómico tú dices mil viviendas mil viviendas esto 50 millones de euros por decir algo o sea 30 millones de euros ¿vale? creas actividad creas empleo y al mismo tiempo estás propiciando alquileres bajos que al final son entregas a cuenta sobre la base de unos intereses bajos eso es factible y eso es lo que tiene que hacer el gobierno autonómico se lo digo aquí públicamente desde esta tribuna implicarse en gestionar viviendas a largo plazo en la financiación que los bancos tienen mucho interés y la Junta de Extremadura o la de Castilla Mancha es garante es solvente o no Jorge Gruar para que los constructores puedan construir viviendas la autogestión y que la gente pueda pagar los alquileres bonificados según renta que puedan suponer como pasa en el tercer milenio en la nueva ciudad 50, 60 100 euros cuando más y eso significa que si cobras una renta básica de 400 o 500 euros tienes dinero disponible para entrar en el modelo consumista y sobrevivir pero de la otra forma con esta historia con todo mi respeto no lo soluciona es que pensar pensar que se pueda aplicar que se pueda aplicar la expropiación temporal de viviendas las multas a bancos por mantener bienes inmobiliarios sin usar y un canon a empresas por tener casas vacías es que eso basar pensar que eso puede ser una solución pues lógicamente yo me inclino un poco más por lo que dice Antonio porque en las circunstancias actuales en un momento que la financiación podemos decir que puede tener unos intereses bajos que puede favorecer el crear incluso empleo yo pienso que lo de la vivienda de promoción pública puede ser una manera de generar como te diría yo de matar 17 pájaros de un tiro pero además con una consecuencia complementaria también Jorge Gruar el hecho de que los bancos hubieran tenido vivienda en las grandes ciudades concretamente ha permitido que los alquileres no subieran si liberamos esas cargas los intereses se van de arriba solamente hay una vía viviendas de promoción pública ¿sabéis cuántas demandas hay ahora mismo registradas en el Ayuntamiento de Mérida? en los medios sociales cerca de más de 400 Juan ¿qué opinas? bueno yo en términos generales con lo que se ha hablado si estoy de acuerdo el problema es que volvemos siempre a lo mismo la necesidad de que hubiese una banca pública de carácter regional fundamental para el apoyo a la empresa para el apoyo a la construcción de vivienda para sobre todo que la gente con carácter inversor y la gente que quiere desarrollar la actividad pues acceda a una financiación barata eso es fundamental y hasta hoy eso quien está aprovechando es la banca que va al Banco Central Europeo le dan el dinero al 0% y después se lo coloca a la empresa o se lo coloca a los ayuntamientos o se lo coloca al Estado al 7 el 8 el 10% y el negocio es redondo como se ha dado en el caso de los proveedores del dinero que le ha dado a los ayuntamientos pago a proveedores etcétera o sea que ahí es una cuestión importante después en cuanto a lo de la ley esta bueno los casos concretos que se puedan dar de problema siempre y cuando el Tribunal Constitucional no lo eche para atrás porque parece ser que la de Murcia Cataluña en otro sitio la ley ha sido no se ha admitido por parte del Tribunal Constitucional pero sí ha sido Constitucional pero en fin como elemento para solucionar problemas concretos que se puedan dar y tal siempre y cuando esta ley salga adelante pues bueno puede ser una cuestión importante sin embargo el problema real es el que estamos comentando el hecho del acceso a la vivienda la creación de empleo porque como no haya empleo no hay vivienda o sea que es un círculo vicioso pero tú piensas que con lo que tú acabas de decir y si estamos hablando como dice Antonio de que estamos en unos momentos por el tema de los intereses la situación bancaria si nosotros lo que necesitamos es generar empleos nosotros lo que necesitamos pues es el momento oportuno de tomar una o de decidir una política no mejor dicho decidida porque no hay nada mejor que una persona insisto tenga un puesto de trabajo para que podamos evitar o podamos llegar a lo que es lo suyo que tenga el acceso a una vivienda digna y evitar esos expedientes de desahucio y evitar ese tipo de cosas que antes no sabíamos que nunca hemos sabido lo que era en este país por muy rico y muy pobre que fuera el rico cada vez más rico y el pobre cada vez más pobre para esta situación ahora cuando tenemos en la mano unas posibilidades como es la de ir al Banco Europeo como es la de unos créditos abajo de interés yo pienso que era un momento pero vuelvo a insistir y vamos un poco por lo que comentábamos en principio que quizás hace falta es decir esto es lo que queremos vamos a dirimirlo hasta la saciedad pero si llegamos a esa conclusión hay que hacerlo y hay que hacerlo y no hablar de que políticas y se llegan a unos acuerdos y se llegan a tal oiga pongámoslo en práctica no no si vamos que yo estoy totalmente de acuerdo con eso lo que si te quiero decir es que la ley de la vivienda esta para resolver cuestiones concretas de personas que han sido desahuciadas y que no tienen nada y que mientras se pongan en marcha ese tipo de políticas pues necesitan un sitio para vivir o necesitan un apoyo de carácter económico y todo lo demás pues veremos en qué medida la ley de la vivienda tiene una ejecución práctica porque el problema de este país es que se hacen muchas leyes y después no se llevan a la práctica lo tenemos con el caso de la ley que hay que reírse a pesar de lo de lo grave que es el asunto la ley que van a hacer sobre la pobreza energética que ya están diciendo en los medios de comunicación que ya se ha acabado la pobreza energética que ya se ha acabado que se le corte la luz a la gente y eso es mentira totalmente porque ahora hace falta un reglamento ahora hace falta determinar qué familias son las familias vulnerables ahora en definitiva que no sabemos si eso será una realidad o no entonces yo a lo que me refiero es que si se ha aprobado esta ley que se haga que tenga efectividad que tenga una aplicación real en el caso de estas familias y todo lo demás pero indudablemente hay que mirar de cara al futuro que es lo que estamos hablando y ese futuro es la inversión y la creación de empleo fijaos que es curioso que tres personas que representamos un espacio sociológico amplio estamos de acuerdo en una tesitura en una propuesta concreta de como decía Indalecio Perito de hacer de hacer no de hablar de hacer y en ese sentido nosotros a mí por ejemplo me sorprende que Podemos por ejemplo no haya hecho propuestas de este tenor me sorprende sin embargo nosotros es esa vocación que antes yo asumía dentro del juego liberal abierto liberal no económico liberal de pensamiento y progresista como socialista de esto la propuesta concreta sobre cuestiones concretas de construir vivienda vivienda para un amplio espectro porque eso implica empleo implica solventar unos problemas de recursos que pueden entrar en el mercado global y puede activar la propia economía no secuestrar un señor que recibe una renta de 400 euros secuestrarle 300 euros por una vivienda porque está muerto sin embargo si él está pagando una vivienda y por supuesto no puedo estar en tesitura contraria con lo que dice Juan porque hemos hablado aquí muchas veces claro que hace falta una banca pública claro que hace falta una banca pública no pueden tener las diputaciones porque no hemos dicho aquí o la junta pasivo en los bancos de ninguna manera en consecuencia esto es un tema que tiene que entenderse desde la intervención pública en reprimir a ciertas cuestiones o faltar ciertas cuestiones que no tienen que entrar en el juego de la ultraliberalidad de la producción de los sistemas productivos sino de sistemas puramente sociales pero que componen al mismo tiempo unas líneas de actividad de gestión y de empleo sobre todo en la construcción de la vivienda yo creo que ahí estamos curiosamente todos de acuerdo ¿por qué no sale adelante? pues eso es problemático y es preocupante ¿eh? y que es preocupante por lo tanto desde aquí abogamos por ese tema y lo que me sorprende repito es que Podemos no sea capaz de articular propuestas y vayan simplemente problemas de estrategia de antidesahucio bueno ya veremos bueno por cierto que los 200 más ricos hombres más ricos y mujeres más ricos de España acumulan una fortuna de 233 mil millones de euros en Extremadura si lo queréis saber ahí dentro de esa lista de 200 hay dos uno es Alfonso Gallardo y Ricardo Leal con un patrimonio de 400 millones de euros y el otro Ricardo Leal y hay un tercero la familia Bibanco con 240 millones de euros que se creó que se creó que tú sabes bueno pues Ricardo Leal ha entrado nuevo en esta lista por cierto con un patrimonio de 240 millones Cristian Leal y Gallardo y luego están los Bibanco que vendieron su parte pero que tienen 389 millones de activos pasivos historia pues yo me alegro y me parece muy bien sí por cierto que donde más no tengo nada a cogetar porque no cambia nada desgraciadamente de lo que estamos diciendo ese es nuestro problema decía que la región que más riqueza o más rico se acumula es Cataluña por cierto la residencia de vamos a otro asunto por cierto alcaldes y ayuntamientos de Extremadura y de Castilla de la Mancha se van a manifestar por la actuación urgente que precisa la carretera la 430 carretera que nos une Córdoba exacto pues se van a manifestar por este tema vamos a hablar ahora de otra cuestión vamos a hablar de Donald Trump en este último tramo de la picota porque hemos conocido la opinión del presidente del Consejo Europeo Donald Tusk que ha escrito una emisiva una carta a los representantes de los 28 países o estados miembros todavía el Reino Unido lo es de facto aunque están gestionando como saben el Brexit de forma mucha más ágil animado por cierto también por este señor Donald Trump pues por fin Europa ha hablado acerca de las primeras decisiones en estos días de mandato primeros también del presidente norteamericano y tilda como preocupantes las declaraciones de la nueva administración americana y dice que se toma o Europa debe tomar como una amenaza externa a la que se enfrenta precisamente con este tipo de decisiones de Donald Trump dice que pone a Europa en una situación difícil cuestiona los últimos 70 años estas decisiones cuestian los últimos 70 años de política exterior americana y este tema se va a discutir el próximo viernes en una cumbre que se va a celebrar en Malta con los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europeo Donald Trump analiza tres amenazas concretamente la nueva situación geopolítica en el mundo el sentimiento nacionalista y creciente xenófogo y la pérdida de Fédice en la integración política Trump insta a defender con claridad y dignidad una Europa unida Antonio es sorprendente porque realmente Estados Unidos desde la segunda guerra mundial con el subterfugio en primera instancia el plan Marshall porque claro el viejo modelo destrucción reconstrucción en Estados Unidos se estableció en un despliegue impresionante en un papel de gendarme universal que favoreció a su propio sistema productivo naturalmente naturalmente desde los viejos modelos del álamo y la explosión nuclear hasta Silicon Valley o sea eso es una evidencia o sea es un simplismo que está relacionado con la escuela de Frieman y con los de Fukuyama bueno y los analistas históricos es curioso porque antes antes salvo obligaciones muy puntuales hay un presidente que es Wilson el que hace los puntos famosos después de la primera que interviene en última hora en la primera guerra mundial y que decía América para los americanos era de ese viejo espíritu británico del espléndido aislamiento y Monroe le pasó algo similar es decir ese juego interno solamente el despliegue inmediato con los mexicanos para robarles territorios o comprarles territorios a bajo precio o esto o el expansionismo contra el imperio en los restos del imperio español en Filipinas en Puerto Rico en fin esa historia esa triste historia de una potencia que surge en un primer momento con un factor engullidor expansionista como los viejos imperios pero en plan en plan llamémosle en corto en corto jodiendo valga la expresión jodiendo a todo el ámbito cercano con la company fruit con los sistemas de colonialismo a ultranza de todo el espacio hiperamericano que bien lo pagaron las burguesías criollas que se separaron de España algo menos de un siglo antes porque no podían vivir con la metrópolis que les ponía impuestos la burguesía criolla incluyendo Bolívar el liberador madre mía el liberador que horror que horror las burguesías criollas las burguesías que no quisieron a la metrópolis también se equivocó con la metrópolis evidentemente pero bueno dicho hecho ese repaso retrospectivo y apasionadamente triste sin duda hay una cuestión es verdad que Estados Unidos siempre fue aislacionismo aislacionista fuera de su entorno no salía y la doctrina Wilson era América para los americanos el desarrollo después de la segunda red mundial le ha venido magníficamente a Estados Unidos magníficamente se convirtió como la primera potencia del mundo en perjuicio de las viejas del residuo imperial inglés vale esto ¿qué ocurre? pues que ahora este señor este señor quiere resolver las crisis que se han provocado liquidando a Saddam Hussein a Gaddafi a los viejos aliados que mantenían el estatus en los espacios correspondientes en orden a las multinaciones americanas pues ahora resulta como le ha salido rana Obama Bin Laden y la historia y todo lo que se inventaron pues quiere ahora volver a decir América para los americanos pues vale pues vale Europa tendrá que a lo mejor unirse de este envite no estar en la melancolía y en la tristeza que Dios lo ampare que Dios lo ampare tiene la amenaza de la seguida del Reino Unido y el contagio que puede producir yo he dicho aquí y voy a ver si me voy a ver si me tranquilizo estoy inmune perdóname yo he dicho aquí que hay una persona que me parece todo el respeto que es Javier Solana y Solana ha dicho que Europa necesita un gran ejército en misión de paz seguramente Europa con un gran ejército con gracias a disuasorio ni África hubiera pasado lo que ha pasado para las pesquerías japonesas o la China o los grandes espacios para producción de materias bioenergéticas o alimentos por parte de China porque evidentemente si este señor sigue en esta línea Europa ha hecho dejación de funciones salvo como ha dicho Espi este el excesor que tenía que tenía riga que este no dura 100 días porque este tendrá que echarlo este tendrá que echarlo al Congreso yo te iba yo te iba claro en resumen yo creo que aquí si este no lo echa al Congreso Europa tiene que estar echa una piña jugar fuerte en la generación tu gran ejército a los ingleses yo solo como dice Jorge que le den por usted exactamente yo pienso que de la manera que lo ha explicado Antonio es curioso porque lo de la teoría de Monroe y de Wilson pues prácticamente aquellos de América por los americanos ya vimos como fue y luego yo pienso que los propios americanos llegaba el momento cuando este bluff llegue a donde ha llegado yo creo que la propia industria americana y la propia gente fuerte americana dirá hasta donde ha llegado pero fijaros yo os quería comentaros una cosa nosotros hemos recibido se va a celebrar ahora Expocomer en Panamá el 18 de febrero me parece que es porque es lo que hay muchos empresarios que se están invirtiendo y trabajando en Panamá y muchos extremeños nosotros tenemos gente muchos empresarios extremeños las Méridas del Mundo tenemos gente allí y entonces con este tema hemos recibido una notificación y una llamada y estamos viendo como lo organizamos porque los miembros de las Méridas del Mundo de Yucatán quieren encontrarse con nosotros en Panamá y uno de los documentos que nos han enviado para que hablemos sobre ello y estudiemos dice que ellos ante la situación que se plantea teniendo en cuenta que su balanza de pagos con Estados Unidos lógicamente es su país por excelencia dice que ven que va a haber de ya automáticamente un giro hacia Europa y dicen que ellos por ser de habla hispana por las relaciones que tenemos y tal y yo una vez más llamo la atención porque este mini proyecto nuestro una vez más nos convertimos en algo que creo que merecería la pena estudiarlo porque estas personas nos proponen que nosotros seamos sede en Europa de la parte de Yucatán y todo esto o sea que en este pequeño matiz que yo puedo aportar fijaros como está evolucionando ya la economía de los mexicanos pero tú estás hablando de globalización de intercambio comercial y es justamente todo lo contrario de lo que pretende Trump claro claro pero los mexicanos que viven prácticamente de vender y de trabajar con Estados Unidos hacia donde miran ahora hacia atrás no van a mirar hacia Argentina y hacia Brasil y esos sitios ahora miran hacia Europa y entonces están tirando de todos los pequeños y nosotros sin querer pues bueno pues somos uno de los pequeños saltos que les hemos propuesto ¿no? Juan Bueno yo comenzando por otras cosas en primero en primer lugar decir que la persona esta el presidente del Consejo de Europa Donald Tux me parece muy hipócrita las declaraciones que hace puesto que de alguna manera ellos desde la Unión Europea están provocando políticas en los países que están creando la xenofobia que están creando las desigualdades etcétera etcétera que son todas las políticas de austeridad que están promocionando a nivel de Europa entonces si aquí en Francia se va a votar a Marine Le Pen aquí en en Austria es me parece que va a ganar uno de extrema derecha y tal en definitiva que el desplazamiento si ha pasado lo que está pasando en Inglaterra con el Brexit es consecuencia de las políticas que se están aplicando que hacen que los sectores populares la gente más humilde y todo lo demás pues rechace el sistema en sí y mire hacia políticas pues xenófobas racistas de condena de la inmigración etcétera etcétera entonces me parece que las declaraciones tienen poca credibilidad ¿no? las que hace este hombre se llama Donald también se llama Donald comparte el nombre y después bueno hay muchas cuestiones yo creo y me parece que ya lo hemos comentado aquí lo he comentado que yo creo que el problema de Donald Trump es la respuesta del sistema capitalista en su conjunto sobre todo del gran capital a la crisis que hay ahora mismo porque si en México se va a producir el aislamiento de México que está llevando ya a una caída del peso muy importante a que incluso los bancos españoles como el BBVA estén perdiendo 300, 400 millones de euros de sus ganancias etcétera y va a provocar que muchas empresas americanas y tal que estaban ahí pues bueno le van a decir a Donald Trump oye mira yo no me voy a ir a México me voy a quedar en Estados Unidos pero tú me tienes que asegurar sobre todo hablamos de las grandes empresas tú me tienes que asegurar un nivel de beneficio como el que yo tenía en México eso que significa pues que los salarios la desigualdad va a aumentar en Estados Unidos la precarización va a aumentar y eso va a exigir ante el cúmulo de protestas que se van a dar y que se están dando ya que se están comenzando van a exigir leyes represivas por parte del Estado americano contra todo ese tipo de cosas y eso queramos o no eso se traslada a Europa y en Europa no vamos a tener no sé ojalá no pero gobiernos de tendencia como la que tiene Donald Trump pues no nos extrañaría que se dieran en Francia y en otros países porque Inglaterra ya está tomando también ese camino en definitiva que la llegada de Donald Trump lo que hace es responder a las necesidades que hoy tienen las grandes empresas el gran capital para mantener su tasa de beneficio y que no es un loco yo sigo pensando soy pesimista en ese sentido y pienso que no es un loco que está haciendo locuras nada sino que son cosas muy pensadas muy bien pensadas muy organizadas para lo que para lo que viene después y en definitiva lo que se plantea también poniéndome en una situación muy centralista es el combate con China en China se está dando una acumulación de capital exagerado a base de una mano de obra muy explotada y muy barata y lógicamente el capitalismo americano y el europeo tienen que competir con eso y para competir con eso pues necesitan a personas de estas características y no nos extrañemos pues que se produzca una derechización muy importante en Europa como respuesta a esto que está ocurriendo en China que va a hacer Trump 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 ya no sabemos lo que es pero que en definitiva yo creo que el camino va por ahí tenemos también que es lo que pasa este próximo viernes en esa cumbre que determinación adoptan los jefes de Estado y Gobierno Europa debía tener en estos momentos una consideración una revisión de su política no puede tampoco decirle dicho de broma lo que he dicho antes lo de que le den por custe al Reino Unido tiene que perder un poco la soberbia hay que intentar por todos los medios que el Reino Unido no se vaya y los temas locales localistas hay que resolverlo como nosotros Cataluña prefiere incluso España prende una oportunidad porque la City se va a ir a Alemania prefiero incluso una negociación de un similar al cupo vasco antes de una secesión lo prefiero porque hay que ganar tiempo hay que ganar estructura hay que ganar continente claro lo mismo para Cataluña hay que dialogar si pero tu simplismo independentista no lo comparto porque no te hago eso comparto contigo un hecho que está utilizando el TV que es aprovecharse de la tensión para la discusión yo no tengo simplismo independentista lo único que digo que hay que dialogar que hay que hablar tenemos que acabar y vamos a acabar aprovechando además que tenemos aquí un miembro de la Academia de Gastronomía de Extremadura Jorge con un concurso anunciando un concurso el concurso de cocineros de Extremadura que se va a hacer ver el próximo 16 de marzo en la Escuela Superior de Hostelería de Extremadura en Mérida el ganador de este concurso de cocineros pues participarán en el concurso nacional Bucos d'Or no sé si lo digo bien porque yo de Francia estoy frito de España así que será nuestro representante el ganador las instituciones ya están abiertas los requisitos son que debe haber ejercido su profesión durante 10 años en nuestra región o al menos haberse formado también en la misma los extremeños que sepan que ya fueron campeones de España en el tema de postres y de hostelería en el certamen que hubo en Las Palmas y lo que yo quisiera resaltar aquí porque no me cansaré de hacerlo es que tenemos una escuela de hostelería fantástica lo que se ha hecho aquí en Mérida es una cosa que yo lo estoy comprobando con la academia cada vez que me visita alguien todo el mundo lo ensalza y dice que desde luego es una institución fantástica y yo pienso que hay que aplaudirlo que hay que animar que siga por esa por esa línea sobre todo en la formación de capacitación de esas personas que bueno que en Extremadura han existido siempre porque hemos tenido muy buenos cocineros siempre no nos engañemos no se ha descubierto nada porque hasta ahora la cocina extremeña quizás era la que también podríamos decir la gran desconocida pero no hay duda ninguna de que estamos a un gran nivel se ha conseguido bastante en los últimos años pero yo pienso que la base tiene que ser esa escuela de hostelería pues que así sea nos vamos gracias a Jorge Uruguar gracias a Antonio Vélez y gracias a Juan Viera nos vemos la próxima semana ustedes como siempre emplazarles a una nueva edición de En la Picota e Intervisión Extremeña que será mañana y también en nuestras redes sociales estamos en Facebook en Twitter y en Youtube donde pueden ver programas como este buenas noches hasta mañana que sean felices